¡Ven va! Feria, feria, feria Pedazo de caseta la que vamos a montar Para que pueda, colega, cantar y bailar Ole, 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 ole La feria va a comenzar Muy buenas noches a todos Buenas noches Victoria Jiménez Se acabó lo que se dio Efectivamente, la Feria de Úbeda ya es historia Aunque no en esta programación En 10TVUeda porque vamos a recordar Esta noche acontecimientos Culturales, festivos y demás Que se desarrollaron en el último día de la Feria de Úbeda Efectivamente, y como la música ha sido Uno de los principales motivos de esta feria Vamos a recordar ese coro de gospel Que ayer actuó en el Hospital de Santiago Para poner ese broche de oro Al repertorio musical de la Feria Voces fantásticas, como podrán ver Foi! Wow! Ha, ha! Hoy es un hermoso día y el Coro Gósteo de Argentina nos recuerda que podemos ser felices siempre que debemos animarnos a soñar y luchar por concretar nuestros sueños Oh, what a happy day for all of us Wow! I have run through the fields Only to be with you Only to be with you I have run, I have grown, I have scared This city won't, this city won't say Only to be with you But I still haven't found what I'm looking for But I still haven't found what I'm looking for I have kissed, only leaves Full the healing in her fingertips It's burning like a fire It's burning, it's burning with fire I have spoken with the tongue of angels I have held in the upper dead It's burning, it's burning with the tongue It's burning, it's burning with the tongue It's burning, it's burning with the tongue I have broken, it's burning with the tongue But I still haven't found what I'm looking for ¡Suscríbete! 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 So how he can keep Keep me away Away from his love Oh, oh, yeah Oh, he's so loving him I'm gonna follow True love To always be my true love Forever For now and to forever I love him, I love him, I love him Where he goes, I follow, I follow, I follow He's only natural, natural, natural From now and to forever Forever, forever Then I send an ocean to thee Oh, 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 oh Come on, come on, come on, come on Keep me away Away from his love Laura González Sé infiel y no mires con quién También el teatro puso punto y final A la promoción de la feria en el Ideal Cinema Efectivamente, allí, como siempre En el Teatro Ideal Cinema Se ha dado el punto y final De esta programación de otoño Aunque el 19 de noviembre Sea el broche de oro Si quieres, podemos ver esa obra En la que, por supuesto, estuvo Nuestra compañera María Teresa Ortiz No podía faltar en el teatro ¿Qué tal, amigos y amigas? Entre cajas estamos para disfrutar De este pedazo de espectáculo Que promete muchísimo Sé infiel y no mires con quién Una obra súper mega internacional Que sigue representándose Porque sigue teniendo vigencia Claro que para ello se ha adaptado el texto Sin duda alguna en este caso Pues la comedia Alta comedia Que interpreta, entre otros Jesús Cisneros Y que ha sido capaz De enganchar al público Pues precisamente con este Sé infiel y no mires con quién Hablo de 15 millones de espectadores Señoras y señores En todo el mundo En España 350 representaciones 125.000 espectadores ¡Buuu! Las cifras se desbordan ¿Y de qué manera? Y es que aquí los enredos Están asegurados Las puertas que van y vienen El bodevil Es una mezcla de sensaciones Todo está controlado al milímetro Y es estresante Fíjense que los actores Y las actrices No pueden salirse Ni lo más mínimo De su papel Porque ya perdería Encanto la obra Así que estamos Ante una pedazo de comedia Espectacular Señoras y señores Y por supuesto Ha sido una gozada Una auténtica gozada Poder conversar Con algunos de sus actores Entre ellos Jesús Cisneros Y tengo que decir Que un 10 Para ellos Sin duda Un 10 para ellos Y además Con letras mayúsculas Porque han sido capaces De demostrar Que son profesionales No solo en el escenario Sino fuera de él Y eso es muy importante Para enganchar a la gente Porque se es grande Dentro y fuera Y ellos lo son Espero que disfruten muchísimo Con esa entrevista previa Que hemos hecho En un sitio muy especial Pero que no voy a desvelar Porque es secreto Así que disfruten Y ríanse Como nosotros nos hemos reído Muchas gracias Cuatro días Castígalos A todos los hombres Que son infieles Cuatro días Castígalos Para que se manejen Y no jueguen Con las mujeres Cuatro días Fuera Los hombres infieles Lo que maltratan Y que humillan A las mujeres Hoy, 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 hoy Fuera Los hombres infieles Lo que maltratan Y que humillan Y a las mujeres Hoy, 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 hoy Si él te maltrata Y no te mantiene Mujer Hay que darle Que me A todos esos hombres Que son infieles Que me Hay que darle Que me Bueno No hay otra mejor manera Y desde luego Amigos y amigas Una satisfacción Poder compartir este rato En el Teatro Ideal Cinema Con Jesús Cisneros Y con Isabel Gaudí Si no me equivoco Porque De entrada Tengo que decir Que son geniales Super amables Fantásticos No hay mejor broche Para la muestra De Teatro de Otoño Que cerrar con vosotros Hombre, pero Una gozada Estar con ellos Bueno, pues Ser infiel O ser infiel Y no miráis con quién Y suma y sigue, ¿no? Sí Y yo creo que Es lo que hay que hacer Ser infiel Y no mirar con quién Porque si miras mucho Te arrepientes Y no puedes ser Desde luego Tienes que tener Esas chirivitas Ahí en el estómago No Es un Es un título Que, bueno Es una noche En la que todos Quieren la lujuria Pero Es muy blanca Es una función Que pueden ver Hasta los niños Y más que nada Es un juego Perfectamente construido Por Ray Coon Y John Chapman Y yo siempre digo Que es La madre de las comedias De situación Que conocemos En la televisión Hoy en día Sí, es verdad Es además definida Como alta comedia ¿No? Bueno, es Aunque yo quería Definirlo así Mis compañeros Me han demostrado Que hay que decir Bodevil Ah, ok Porque el Bodevil Es muy importante También Las puertas Son protagonistas Y el público Se lo pasa fenomenal Siendo Cómplice de la historia Y diciendo Se le van a pillar Y ya justo Cuando llega el otro personaje El otro ya desaparece Y nunca se pilla a nadie Es una maquinaria De relojería Muy buena Un poco locura ¿No? Pero trepidante Nosotros Los 90 minutos Que dura la función No podemos Perder la concentración Porque todo está Muy milimétricamente Ensayado Imagínate Ahora Hace un instante Estabas ensayando El salto Sí, porque venía Un poco entumecido Del viaje Y digo Oye, a ver si no Voy a ser capaz De saltarlo Sí, sí Saltar, salta Como tiene Un poquito De pendiente El escenario Es un peligro Pero es un sitio Entrañable Maravilloso El año pasado Estuvo La curva de la felicidad Otra de mis producciones Y también Teníamos muchas ganas De traerse infiel Y no me eres con quien Y además aquí Hace Pues en el año 2000 Estrenamos Un espectáculo Que se llamaba Las mil peores poesías De la lengua castellana Y estaban Jaime Blanch Y Marta Puch Ah, qué bien Hace Pues eso Hace 11 años ya Madre mía ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? No pasa Pero por ti no pasa Jesús Bueno, bueno Vamos a hablar otro tema Vamos a preguntarle Está muy guapo A la pregunta Pregunta Pregúntale a Isabel No sé Isabel Que comparte El escenario Conmigo Vamos Estoy encantado Es una mujer Con una energía Tremenda Y hace un personaje Que nos envuelve A todos Y nos mete En unos líos Porque empieza A inventar Y no veas En el berenjenal Que nos mete A todos Claro Pero es esta cosa Que tenemos Las mujeres Que somos creativas Y que ante un problema ¿Qué hacemos? Resolver Claro Y utilizamos esto Y como pensamos En muchas cosas a la vez No como los señores Pues hacemos Que ocurra lo que ocurre aquí Que es que no puedo contarlo Por eso nosotros decimos Que cuando los hombres van Ellas están de vuelta Varias veces Es como apostía Oye Isabel Y digo yo una cosa ¿Utilizas mucho La camita esta o no? Sí Esta cama da mucho juego ¿Eh? Sí Mucho, mucho, mucho Sí La cama salta Me imagino yo cosas La cama salta o tú salta Encima No En la cama se salta Se habla por teléfono Menos lo que todo el mundo Está pensando Menos eso Hacemos todo Claro Por eso no hemos sentado aquí Porque sabíamos Que era una pieza clave Totalmente Es protagonista de la función Además remata la función A mí me llama la atención Porque esta obra Ha sido interpretada Por muchísima gente Y bueno No pierde vigencia Porque yo creo que Bueno en principio Nosotros hemos hecho Una adaptación a nuestros días ¿No? Encima también Pues la hacemos De una forma Que pues que la directora Quería imprimir Ese ritmo trepidante Se hace como Si fuéramos Una compañía inglesa Con una disciplina absoluta Buscando mucho el dibujo Y bueno Pues está gustando mucho Es verdad que es una obra Que siempre decimos Aunque nos pusiéramos Todos en fila Y la leyéramos Nos reiríamos Porque siempre Cuando teníamos el libreto En las manos Nos reíamos Yo creo que por eso Tiene esa vigencia Por eso se repone Continuamente En Londres En Broadway Y hay que hacerle La adaptación adecuada Para el momento adecuado Nosotros lo hemos Traído a nuestros días A nuestro entorno Los nombres son castellanos Cualquier personaje Puede ser reconocible Entre comillas Por el público Y eso yo creo que Le da una mayor complicidad ¿No? Sí Oye Isabel Hacer reír Practicar el humor Es complicado ¿verdad? Es difícil Es muy difícil y agotador Alguien tan serio como ella Yo soy muy seria Yo soy una persona muy dramática Se te nota No me río nunca Nunca Sin el escenario Nada, nada No vamos a empezar a hablar De esas cosas Porque aquí el compañero Se lleva la palma Tenemos un ranking Un ranking de Lo más difícil todavía Y creo que Jesús Jesús va en primer lugar Y yo voy en segundo lugar O sea que hay que decirlo Pues lo disimula Y los dos muy bien Pero sí Hacer reír es difícil Hombre Ten en cuenta que Muchas veces Primero las cosas Que nos pasan a nosotros Pero luego en el patio de butacas Hay risas muy contagiosas Y es imposible Extraerse a esas risas De tener una persona En el público Riéndose De esos que contratan En los programas de televisión Para que provoque La risa de todo el mundo Y es tremendo Y pasarlo fatal Y reírnos nosotros Y tener aplauso del público Porque también se ha dado cuenta Claro Porque se daban cuenta De la situación Totalmente Sí No sé ¿Os gusta meter morcillas? Por decirlo Entre comillas En esta no se puede No se puede No se puede Porque esta es milimétrica Además No es una obra Pues en otras obras Que hablan del día a día A lo mejor Pues puedes irle metiendo Información actualizada ¿No? Pero aquí lo interesante Es cómo está construida Y la situación que crea Con lo cual No es importante Lo que dicen los personajes Pero la situación Tiene que ser la que sea Y no se puede alargar tampoco Entonces es O sea Milimétrica Madre mía Si metiésemos morcillas No funcionaría No Tiene que ser así Es una maquinaria de relojería Es que cada obra Tiene lo suyo ¿Verdad? Sí Además está bien escrita Y está bien hecha No tenemos por qué Ser más creativos De lo que somos Que somos mucho Además Hombre hay que ser creativos Porque para adaptar El escenario a esto Tan chiquitito Decías que la directora Estaba encantada La directora Si lo hubiera visto Estaría encantada Porque decía No, no Yo quiero Como una casita de muñecas Donde todos os apiñéis Y se mezcle mucho más La situación No hay problema Puedes venir si quieres Tenemos aquí A los chuchuflus De Cristina Peña Hombre Por favor Que te vean los espectadores Esos chuchuflus Es de Baeza Es de Baeza Ah, es de Granada Perdona Pero me tengo que ir Muy bien Que salgas muy guapa Hasta luego Nos quedamos contigo Con los chuchuflus Como dice Jesús Sí Nos corremos un poquito Para que se siente Venga Pues Cristina Que viene habitualmente Vengo mucho a Baeza Porque mi chico es de Baeza Anda que guay Te has buscado un chico patrimonio Claro De la humanidad Es que somos fans Todos de Alice Yo creo que aquí Alice Es tremendo Claro En Jaén En Jaén En esta zona Yo creo que es de los Más importantes Ha sucumbido Ha sucumbido He sucumbido ¿Qué le vamos a hacer? Esto es como ser infiel Y no mires con quién Claro Es lo mismo Pero tú no vas a ser infiel Me da a mí que no No hombre No Me da a mí que no ¿Tú también eres peligrosilla? Que va Más buena que el pan Yo soy Yo soy la más buena De toda la función Me parece que le complican La vida un poco a Jesús ¿No? Que va Yo soy la más buena De toda la función Sí, de verdad La más buena De verdad Y la más honesta Aquí nos impone respeto Porque con esa imagen De alemana dura Como veis Son muy alemanas Pues nos pone firmes a todos Pero no veas Qué miedo nos da En algunos momentos Y tú harás un poco El disco Que va Tampoco Pero entonces Soy desgraciado Eso De la vida, ¿no? Soy desgraciado de la vida Mira, soy el dueño De la casa donde sucede Mi amigo Que es el cara dura Es el que me pide la casa Para tener un afer Con una teleoperadora Que dona Que dona Pero ¿Teleoperadora que dona? No está bien Sí que es que dona la muchacha Vamos que es muy relaciones públicas Luego La amiga de De mi mujer Pues le pide La casa también Para ser infiel A su marido Y darle un escarmiento Porque está harta ya De tanta infidelidad Y a partir de ahí Pues ya Bueno, está el decorador Que está decorando la casa Y también Como sabe Y es con el que hace planes Pero tu chico de verdad No tiene celos, ¿no? No No, hombre, no Es que yo creo que Los celos están pasados de moda Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que hay que tener confianza Ahora lo que mola son Todo lo contrario, ¿no? Venga, a todos Sé infiel Y no mires con quién Es lo que mola Que además Es una comedia internacional Porque leía sobre ella Y es tremendo, ¿no? Sí, sí, sí Fíjate, hombre Hemos tenido que hacer Las adaptaciones Adecuadas Porque había cosas Que estaban obsoletas Totalmente para nuestros días Ahora nada está prohibido Nada, nada Qué gran verdad Es posible Qué gran verdad, Jesús Pero todo queda en la fantasía Yo creo que hay que tener Yo siempre digo a todo el mundo Digo, bueno Todo el mundo dice Que nadie quiere ser infiel Pero a todo el mundo Le gusta ser deseado Y te levantas por la mañana Y te vistes De una manera determinada O te pones unos chuchuflús Determinador Para ser deseada Luego me lo suelto No, pero Así estaría muy guay Pero tiene que ver Ser infiel con ser deseado No, no, no ¿Quién ha dicho eso? Yo he dicho Que todo se deja a la fantasía Simplemente Eso sí Nada más Pues seguro que ustedes Van a fantasear Van a fantasear Creo que van a fantasear mucho Los espectadores con ser infiel Y no mires con quién Muchísimas gracias Muchísimo éxito Ha sido un placer de verdad Me lo he pasado genial Vamos a empezar otra vez Vamos Ha llegado Pierden los mejores Claro ¿Qué tal? Tú sí Cuéntame Bien Que te pare Y ahora los pantalones Los llevo yo Seré como la voz Y que el Quiste lo corto Que venga el diablo Y que se lo lleve a Y que se contuman En el fuego del mismo cielo Que no se crema Que las mujeres Porque le gritando Porque yo de una cosilla de ellos los saco Que le lave yo, que le cocine yo Que le tache a su mamá que fue que lo parió Fuera, los hombres infieles Los de maltratar y que humillan a las mujeres Hoy, 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 hoy Fuera, los hombres infieles Los de maltratar y que humillan a las mujeres Hoy, 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 hoy Si él te maltrata y no te mantiene, mujer Hay que darle, queme A todos esos hombres que son infieles Hay que darle, queme Si él no te da cariño y él no te sabe querer Hay que darle, queme Pa' que respete y no juegues con la mujer ¿Tú eres? ¿Y Ana? ¿Quién es? Tu decorador favorito Aunque con todo esto parezco Isabel Taylor en Cleopatra Oscar, todavía trabajando Es muy tarde He venido a terminar el despacho de tu marido Pero como no sabe lo que quiere Debe estar abajo en la opinión ¿Por qué no sirves algo de comer mientras le esperamos? No bebo en horas de servicio Estoy esperando que tu marido tome lo decisioso Las cortinas Y a este paso me van a salir caras Por lo más que me sienta Toma de un café Lo que quiero tomar es una decisión El café necesita muchísimo Félix cariño ¿No vas a subir? Recuerda que esta noche te damos cuero Bien Pero no te entretengas demasiado charlando con el pesado de tu socio Cuéntale el problema Oscar quiere poner en tu despacho las cortinas frito y sal Y las sillas para que hagan fuego Tapizaras el color tomate Y tomate para las sillas Ya ¿Qué te ha dicho? No te lo puedo repetir Pero sé Nunca me había costado tanto de tener un beso En la mitad de tiempo hubiera hecho maravillas en el cuadratio de tu marco Pero claro Tu marido es el doctor de Mónaco Ni tu gasto ni Daniela Ay, perdona Oscar Ya sé que mi marido es un poco indeciso para estas cosas Indeciso No tiene ni idea de decoración Aparte de ir a esos cuentos Los palmiños no sabe nada de nada No es para tanto Una semana me costó convencerle que el baño me daría de quino Estampado de flores lindas Las cortinas, fresa madura Y el inodoro, maduro Y después te pasan esas maravillas cada vez que el café da un ciudadano Es por nuestra indignacia Ay, no te enfades Oscar ¡Añad! Todo lo tiene barro Y muebles de caoba Aparece el despacho de torres Que va, va Añad Prepara un café para Oscar y un ver tu parada, por favor Sí, señora Con mucha hiembra Y luego puedes irte Hoy es un noche libre, ¿verdad? Sí, señora ¡Ay! Alegra esa cara, Oscar Ya verás como esta noche se arregla todo Eso espero ¿El café lo quieres solo? ¿O con algo? Con algo, con algo ¿Algo más, señor? Térrica eres Y Térrica estás ¡No seas grosero! El señor puede subir de la oficina ¿Y qué? Con lo despistado que eres Creía que estamos jugando a la cadenita fiesta Ten un poco de paciencia ¿Llevo semanas teniendo paciencia? Los señores salen a cenar esta noche Y por fin la casa será solo para nosotros ¡Por fin! ¡Yupi! ¡Yupi! No sé por qué te he enseñado a hacer estas cosas ¿Verdad que hago muy bien la O-O-O-K? Sí, haces muy bien la O-O-K, pero me hacen los sustos de muerte ¿Dónde está mi ojo? Perdón, señora Estaba atendiendo al señor No te preocupes, yo lo prepararé Trae el café, por favor ¿Sabes cómo me gusta? Todavía no, Oscar ¿Qué pasa? Nada Que me he pinchado con un alfiler Voy a abrir, señora Escucha Escucha Escucha, ¿no es divino? Sí Pero me parece que en el tercer movimiento Desabía un poco Querida Querida ¡Qué tragedia! ¿Qué te ha pasado, Lidia? Una tragedia horrorosa Buenas tardes, Lidia ¿Te importaría dejarnos solas? ¿Es una tragedia encima? Por supuesto Eso sí Ángel de Irma, Lidia ¿Qué te ha parecido? El timbre de la puerta ¿Qué timbre? Ya sé cuál es tu tragedia ¿Dónde están nuestros maridos? ¿En la oficina? Creo que sí Félix está a punto de... ¡No, no! A lo mejor Carlos Sube con él a tomarse una copa Tenemos que darnos prisa ¿Pero qué te pasa? No te preocupes No te voy a implicar en esto Muchas gracias ¿Pero en qué no me vas a explicar? Solo queremos que nos prestes tu casa para esta noche ¿Qué? Solo esta noche ¿Para ti y para Carlos? No, para mí y para Jorge ¿Por qué? Sí, mujer, Jorge No te acuerdas Si ya has hablado de él Ah, ese que conociste en el cursillo de terapia matrimonial ¿Este? Pues sí que has aprovechado bien el cursillo Kirana, no te pares conmigo No soy de infiel a mi marido En 14 años de matrimonio Y así me va Bueno, bueno ¿Se has dejado de quererte? ¿Qué va? Sí, mi amor Estoy tan enamorada de él Como... Como su secretaria En las comerciales En las cajeras del sugo Soy simplemente una paz más En su grupo de miradoras Y la última de la vista Está que no se cuenta de esto ¿Quién es un gran? Soy Astemia Sí Pero ahora te vas a tomar también Vale Doble Calgante Este de tener un amante Me parece algo tan complicado Que no creo que lo resistieran mis nervios Yo quiero tener uno Para precisamente calmar los niños ¿Y si Carlos entera? No hay miedo Carlos está demasiado ocupado con sus niños Para fijarse en los problemas de su mundo El pobre hombre cuenta siempre la misma historia Ay, qué rico Cuanto lo siento Pero esto de ser de y todo Cuentos infantiles Es tan complicado Esta noche no me queda más remedio Que cenar con un cliente Para ver si le convenzo Y por lo visto Te debe de convencerles muy bien Porque sale casi todas las noches A pesar de todo Eso no justifica tu comportamiento Si le quieres Tienes que ser fiel Pase lo que pase Pero si todavía no ha pasado nada Por eso quiero que no apreces tu casa Para que pase Atención, atención Alguien se ha sentado en el viernes ¡Aaah! Aquí está Por favor Oscar Es una conversación solo para mujeres Ideal Me encanta el chismorreo Pues en la puerta estamos Amigos y amigas Del Teatro Ideal Cinema Como pueden apreciar Y llegó el momento De despedirnos De decir hasta luego Se echa el telón Se cierra la puerta Bye bye Se acaba la muestra De teatro de otoño En fin Yo creo que ha sido Ha sido una experiencia Pues muy especial Porque es reconfortante Siempre que se llena El Teatro Ideal Cinema De actores Actrices Y trasladan al público Pues todas sus historias Y el público Es capaz de captarlas Vivirlas también En una butaca Han estado con nosotros Los Sillanas Han estado Ha estado Luis Merlo Con ese premio Que recogía Dandero Guardia Que fue un momento Muy emotivo Han estado con nosotros También Pues todos los grupos locales Entre ellos Los Tirso y Caretas Por supuesto Pues no podía faltar tampoco La magia De estos hombres y mujeres Que hacen posible Se infiel Y no mires con quien Como Jesús Cisneros El brujo También divertía En fin Muchos actores Actrices Historias Vivencias Ha sido una muestra De teatro de otoño Diferente dentro De esta feria de San Miguel Como es Cada muestra de teatro Distinta Y nosotros nos marchamos Nos vamos con los bártulos Y este VV Casi se ha venido A vivir aquí Al Teatro Ideal Cinema Pero llega el momento De decir hasta luego Así que Como manda la tradición Yo traspaso la puerta Y nos vamos Espero que hayan disfrutado Mucho con nosotros Y que hayamos sido capaces De transmitirles Esa magia Que es subirse a un escenario Que es lo más importante Y poder hacer feliz A la gente Que nos está viendo Y que está compartiendo Ese escenario Un beso muy fuerte Y nos seguimos viendo En 10 TVV Adiós Bueno y sabes Juanjo Que los compañeros De realización Han elaborado Un vídeo Dicen muy gracioso Donde se recogen Las tomas falsas De nosotros Unos servidores Yo no me creo yo Que sea tan gracioso Aunque bueno Como siempre La feria El humor Es una de las partes principales Y hay que afectarlo Como un vídeo gracioso Que no se diga Que no tenemos aquí Sentido del humor Efectivamente Estamos de feria Fin de semana Día grande La feria obetense ¿Qué tal? Amigos y amigas Y se inicia De nuevo O digamos que continúa Esta Otro matiz Y con la pata Y del guantazo De bendiño ¿Cuándo qué harás? No es nadie Se ha rajado Para olvidar Me ha salido éxito Precioso de estampa ¿Dónde estás Pedro? ¿Dónde estás? ¡Dios mío! A ver ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué hemos hecho esto? Yo creo que ahí tiene una sorpresa Más sutil Dios santo Pero bueno Esto es posible Pedro Vau ¿Seguro que esto es seguro? Seguro que no va a defraudar a nadie ¿Seguro que esto está perfectamente estudiado? Toda la feria Todos los programas de feria Esto es realmente extraordinario Vamos que sí quedaron Un tocaos Y un dios Bueno Espera un momentito Que me reponga Voy a saludar a la mucha Hasta luego Adiós Paco dime Eh Probarla Con leche Mejor Estaba esperando La prueba Es que molado Y como lo califico Cuando llega a mi casa Mi mujer Fijo que se ha mojeao Mierdésito Madre mía Que da susto El cual entraba con la cara harta Entraba con la cara a media altura Ya vamos a liarla Tan malos Como han salido esta tarde Nubedad Preciosos de estampa Venga tú me haces así con el dedo Le han concedido un rey Bueno No está mal Ahora a la feria Bueno familia Os tenemos que dejar Porque va a entrar el público Y vamos a recorrer Tú te crees Que un mintundi Como tú Y como yo Vamos a salir Pues mira Ya que no lo están grabando Voy a contar Que los viajes Que nosotros hemos hecho Siempre me he quedado Alucinado De tu forma de comer Tío Ya te he vino Y no te hace pa' callar Otra copita Y me pon un siete Que es un notable Dicen que Sevilla Es muy bonito Por la noche Que es el más bello De los lugares Lechero enfócame Que voy a contar un chiste Están enfocando Lechero enfócame Lechero Me oye Enfócame Se abre el telón ¿Vale? Sí Se abre el telón Se ve Un escaparate De una carnicería Que pone Hoy Oferta Con un kilo de codillo Te regalamos Una botella de whisky Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película, eh? Eh 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 ¿Cómo se llama la película? Con codillo dandic Como siempre decimos Muy buenas noches Y que Dios reparta suerte Bueno, 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 Juanjo Muy bonito el vídeo Por decir algo Sí, bueno Por decir algo Ah, todo gracioso Y lo que menos gracia me ha hecho Ha sido el chiste de Maña Porque realmente Ha sido un poco ingenioso Bueno, bueno Ya conocemos a nuestro compañero Nuestro amigo José Ángel Lo he dicho Que ha sido un placer Compartir con ustedes La Feria de San Miguel de Úbeda Y que habrá muchas más ocasiones Para compartir ratos De televisión Tan agradables como estos Efectivamente En Dios Televisión Seguimos trabajando En todas las fiestas de Úbeda Y por supuesto Estaremos aquí para contárselos Gracias, Juanjo Muchísimas gracias a ti, Victoria Y gracias a todos La Feria de mi Tierra En Feria Vamos a Bailar Las Palmas y Castañuelas Deje delillo De fiesta Bayarana Mi amigo en la caseta Colón Majareta Con la Semillana Feria 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 Pedazo de caseta La que vamos a montar Para que pueda Coneja Cantar y Bailar Ole, 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 ole La fejada Comisca